Tus ojos Espadas dentro de mi carne Me llenan de sonido en la sombra y en la luz En un estado permanente de emergencia De ciencia y juventud Lanzamos sin necesidad de melodía Me guías hacia mi mejor versión No soporto perderte de vista cuando te desnudas Nunca renuncio a la rima de tu respiración Yo, que tantos hombres quise ser ¿Qué podré hacer después de tenerte junto a mí? En estos tiempos en los que todo está en jugar Y pasajeros deseos de usar y tirar Y solo tú puedes contener Los caballos desbocados hasta el amanecer Como me dijo Nick Cave Tú no eres tu pasado Y hoy me das la promesa de un acorde mayor Yo, que tantos hombres quise ser ¿Qué podré hacer después de tenerte junto a mí? En estos tiempos en los que todo está en jugar Y pasajeros deseos de usar y tirar En estos tiempos en los que todo está en jugar Y pasajeros deseos de usar y tirar Y pasajeros deseos de usar y tirar